¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este inicio de semana. Seguimos muy atentos a todo el trabajo que realizan día con día en nuestra universidad, científicos, investigadores, especialistas, no solamente con temas relacionados con esta pandemia, sino también pues constantemente nos recuerdan lo importante que es replantear la relación que tenemos con nuestro entorno, con la naturaleza, para así pues poder prevenir y evitar complicaciones relacionadas con la salud, pero también con temas económicos y con temas sociales. Es importante también recordar que comenzó ya la segunda parte de la Estrategia Nacional de Vacunación que pretende inmunizar a las personas de 60 años y más aquí en la Ciudad de México. Este proceso comenzó en las alcaldías de Coajimalpa, Magdalena Contreras y Milpa Alta, el pasado 12 de abril y continuará, se pretende terminar el próximo 10 de mayo. Y bueno, comenzamos precisamente nuestro programa de hoy escuchando al doctor Carlos Rosales, quien esta tarde nos habla sobre inmunidad y vacunas. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Rosa. Muchas gracias. Qué bueno que sigue con nosotros en la UNAM Responde. Varias personas nos han preguntado. Hace unos días me vacuné contra el coronavirus. ¿Ya estoy protegido? Bueno, en realidad todavía no. Recordemos que las vacunas son preparaciones que estimulan al sistema inmunológico para reconocer a una enfermedad, pero no causa la enfermedad. La respuesta del sistema inmunológico no es inmediata. Después de que nos exponemos a un agente infeccioso o a una vacuna, pasan entre cuatro a seis semanas para que haya una respuesta inmunológica. Esta primera respuesta se conoce como respuesta primaria y no es muy fuerte. Por eso se requiere de una segunda dosis. Cuando se da la segunda dosis, el sistema inmunológico reacciona en forma más potente y la respuesta inmunológica es más fuerte y más protectora, más duradera. Aún así, la respuesta secundaria después de la segunda dosis tarda otra vez entre tres y cuatro semanas en alcanzar su máximo. Esto quiere decir que todavía necesitamos de un mes mínimo después de la segunda dosis para considerar que estamos protegidos. Por lo tanto, si usted recibió la primera dosis, no está protegido, no se confíe. Tenemos que seguir todavía las recomendaciones de siempre. Y además, el número de personas que se ha vacunado todavía es muy bajo. Mientras tanto, debemos todos seguir con las recomendaciones de higiene y de protección de sana distancia para evitar contagios. Cuídese mucho, no bajen la guardia. Muchas gracias. Torezamos con Rosa al estudio de TV UNAM. Gracias, doctor. Pues entonces la recomendación es ser pacientes para esperar la segunda dosis y después de esto también esperar el tiempo necesario para que se logre la inmunidad en nuestro organismo. Y bueno, como todavía la mayor parte de la población no estamos vacunados, pues debemos seguir atendiendo todas las medidas de higiene y de distanciamiento que ya conocemos. Y bueno, en nuestra entrevista de hoy vamos a hablar de cómo debemos afrontar esta pandemia más allá de estos cuidados que tienen que ver con nuestra salud, con qué herramientas contamos como individuos, cómo proteger nuestra salud mental y emocional, con qué herramientas contamos. Y para hablar de todo esto, me da gusto saludar esta tarde aquí en la UNAM responde a la psicóloga Esperanza Hernández Sánchez. Ella es terapeuta y psicoterapeuta de jóvenes y adultos en temas relacionados con la salud emocional. ¿Cómo estás, Esperanza? Un gusto saludarte aquí en la UNAM responde. Hola Rosa, muy buenas tardes. Muy bien aquí, compartiendo este tema tan importante que justo mencionas. ¿Qué herramientas poseemos para esta nueva realidad? Y antes de empezar con todas estas herramientas, creo que contamos, me parece que un principio básico que tenemos quizá los seres humanos es el de nombrar las cosas para entenderlas, para afrontarlas. Y me gustaría que empezáramos por ahí. ¿Cómo debemos entender de la forma más realista la situación que estamos viviendo hoy, a poco un año de que se inició la pandemia y este confinamiento de nuestro país? Sí, efectivamente el mundo cambió. Y todo lo que nombras, puedes hacer algo con ello. Estamos en una situación totalmente diferente y ponerle nombre a todo es muy importante. Hemos tenido pérdidas, pero queremos maquillarlo. Solo queremos hablar de la pérdida, pero no decimos pérdida a qué. Pérdida, incluso en algún momento tuvimos esta pérdida de libertad, del sentido. Algunos hemos tenido, algunos hemos tenido pérdida a otras personas. Entonces, sí es muy importante que vayamos nombrando las cosas. Eso es algo que ha ocurrido con esta pandemia o en esta situación. No le hemos dado el nombre. No hemos reconocido qué es lo que nos ha ocurrido o lo que hemos descubierto. Me he encontrado en el consultorio que últimamente casos de personas donde no saben quiénes son, han perdido o han bajado esta situación de su autoestima. En esta cuestión del duelo que han perdido personas, les cuesta trabajo decir la muerte, simplemente la muerte. Entonces, esto es como lo más fuerte. Confrontarnos y decir, estamos en un mundo diferente, en donde incluso ni siquiera sabemos qué está ocurriendo. Lo que tenemos que ir haciendo es detenernos un momento y comenzar a nombrar todo. Desde murió alguien querido, murió alguien cercano, perdí mi trabajo, perdí a mis amigos, perdí mi dinámica, perdí mis viajes, perdí mi dinero. Hay que ir nombrando. Pero para todo esto, a veces no estamos preparados, porque estamos confiados y tenemos un apego importante con el control. Todo lo queremos controlar y tenemos la idea de que todo está bajo control. cuando no es así. Entonces, la propuesta de este taller es justamente sin nombrar las cosas como son y rescatar dentro de todas estas experiencias que hemos tenido lo mejor. No de una forma de resignación, sino de aprendizaje. Eso es algo diferente. Tuve una experiencia con pacientes en donde fue nuevo para mí como psicóloga, porque estaban experimentando la autoestima, el amor propio, el duelo de una forma de emergencia, de urgencia. Y nada tenía que ver con los cursos o libros o artículos que había yo revisado. Entonces, también fue desde mi postura ver que estábamos en una situación urgente y comenzar nuevamente a reestructurar desde qué está pasando en otras partes del mundo, cómo lo están enfrentando, quiénes están llevando la delantera, por así decirlo. Y desde esa perspectiva dije, claro, por supuesto, si a mí como una especialista en la salud mental me está costando trabajo poder discernir qué está pasando, por supuesto, al público, un poquito más. Porque fue la transformación de todo. Y por eso también llamamos así el curso, aquí y ahora. Vamos a platicarle, Esperanza, justamente al público. Se trata de un taller en línea que organiza el antiguo Colegio de San Elifonso, titulado Aquí. Y ahora, cómo enfrentar y entender el presente que se estará llevando a cabo todos los sábados a partir del 8 de mayo. Entonces, aún hay tiempo para inscribirse. Y lo que vamos a hacer durante los siguientes minutos es tocar algunos de los temas que no solamente las personas que se inscriban al curso, sino que la ciudadanía en general debemos considerar para, como bien nos decías, para entender la situación que estamos viviendo. Pero lo siguiente que tenemos que hacer es enfrentarlo. Una opción es, como ya nos decías, el de nombrar. ¿Con qué otras herramientas contamos para llevar de mejor manera esta crisis de salud que se ha prolongado ya varios meses, Esperanza? Claro. Una de las herramientas es el autocuidado. El autocuidado es muy importante porque con él nos conectamos con nuestro interior, con nosotras mismas, con nosotros mismos. El autocuidado no solo consiste en cómo me veo, mi cabello, mi cara, mis ojos, mi ropa, sino qué estoy pensando, qué cantidad de pensamientos están llegando a mi mente el día de hoy. Tal vez estoy viendo mucho las noticias y me estoy bombardeando de esta información tan complicada. Si me detengo un momento y me doy cuenta con qué me estoy cuidando con información, con qué me estoy cuidando con las personas con las que tengo comunicación, puedo yo tener calma. Puedo yo tener incluso mayor estabilidad en los pensamientos. Cuidarse no nada más tiene que ver con lo que como, con lo que me pongo, sino también qué estoy escuchando, qué estoy viendo, con quién me estoy relacionando en estos momentos, aunque sea a través de internet o de nuestro móvil. Esa es una. Otra también es el asumirnos como seres responsables de lo que está ocurriendo. No tiene nada que ver con la culpa, sino con lo que yo estoy haciendo en estos momentos. ¿Cómo estoy cuidando a los demás? ¿Cómo me estoy cuidando a mí? ¿Qué medidas estoy llevando a cabo? Si sí salgo y me pongo el cubrebocas o se me olvida y me regreso rápidamente por él. Si estoy haciendo reuniones sociales, tal vez en este momento se dan un poquito más. ¿Cómo las estoy haciendo? ¿A qué personas estoy invitando? ¿Con qué personas tengo cierta comunicación? Y yo, ¿qué postura estoy tomando? ¿Responsable? ¿Estoy contribuyendo? Porque no solamente es contribuir a mi casa o con mi familia, sino con el mundo en general. Otra que nos hemos encontrado de manera personal es como el propósito. Dado que todo se movió muy rápido y todos llegábamos a estar en casa y no saber qué está ocurriendo afuera, hubo cierta comunicación interna. Comunicación, donde empezó todo a cuestionarse sobre quién soy, en dónde estoy, qué está pasando, cómo voy a seguir. Todas estas preguntas, en ocasiones, las queremos evadir. Y entonces comenzamos a ver la televisión todo el tiempo, películas, entretenernos. Al principio tal vez fue muy fuerte, muy divertido decir, voy a estar en casa, voy a limpiar, voy a acomodar, voy a hacer la remodelación que siempre quise o voy a tomarme tantas horas de sueño. Estuvo muy bien. Pero después pasó más tiempo y comenzaron todavía las preguntas a estar más presentes. Ahí te voy a interrumpir un poquito, porque efectivamente quizá las mismas preguntas nos las hemos hecho a lo largo de todos estos meses, pero se pueden responder de forma distinta debido a dos factores que a mí me lo parece y los pongo sobre la mesa. Quizás tú tienes algunas otras opciones que tienen que ver. ¿Qué papel juega el factor tiempo y el factor incertidumbre conforme va pasando los meses, Esperanza? Claro, conforme va pasando el tiempo, es inevitable escapar. Las preguntas se van haciendo cada vez más fuertes en la cabeza y cuando volteo a ver mi casa veo ya todo en su lugar, pero no estoy conforme, no estoy a gusto, pero es porque dejé ya todo atrás, ya esas cosas de la afuera ya están listas, pero falta lo de adentro. Y como la vocecita deja de tener ruido afuera, entonces se escucha mucho mejor. Entonces, comenzamos. Claro que las evitamos o tratamos de evadirlas porque a veces no contamos con el autoestima suficiente, con el acercamiento familiar, con las redes sociales, pero no tanto de internet, sino tu red de amigos con las que te comunicas, incluso tu familia, tus familiares. Y entonces, estas preguntas que son de vital importancia desde que nacemos prácticamente, en este momento donde ya tenemos mayor tiempo para nosotros mismos, son, no sé cómo llamarlo, son muy fuertes, se escuchan ya, no te dejan en paz. Incluso hasta hay quienes se cuestionan, ¿ese es el trabajo de mis sueños? Me están tratando como debo. ¿Qué está pasando en mi casa? ¿Quiénes son estas personas? Porque a veces ocurre que estamos en esta situación conociendo a las personas con las que vivimos. Y es cuando tenemos que detenernos un momento. Una de las herramientas que queremos enseñar en el curso es desde técnicas básicas de respiración, porque pareciera que... Se nos olvida hacer esas cosas básicas y esenciales. Claro. Y por algo respiramos diferente cuando estamos en tierra, cuando pareciera ilógico, pero cuando estamos en el agua o cuando estamos saltando de paracaídas o quizá cuando estamos escalando la montaña o estamos en la playa acostados. Así pasa con las emociones, así pasa con nuestros pensamientos. Necesitamos saber respirar para calmarnos quizá, para agilizar nuestra mente, para poder conectar con nuestro interior y darle respuesta a estas preguntas que no son nada fáciles. No voy a engañar a nadie. Por algo tenemos también la filosofía y la ciencia y las preguntas, pero ahorita se están viendo cada vez más importantes esas preguntas por resolver. Lo hemos mencionado a lo largo de todos estos meses, pues ha sido un reto en términos de salud, en términos económicos, por supuesto en términos sociales, pero pues también es un buen momento para replantear la forma en la que nos relacionamos con nosotros, pero también con nosotros mismos. Y en ese sentido me gustaría preguntarte acerca de cómo esta salud mental, esta salud emocional individual impacta en el ámbito colectivo. A fin de cuentas somos seres sociales que por distintas razones en este momento podemos estar en el confinamiento o en un distanciamiento recomendado, pero nuestra esencia es otra y es estar en contacto con los demás, ya sea con la familia, con el trabajo, con la sociedad. Platícanos de esto, Esperanza. Inevitablemente somos seres sociales, por supuesto, pero el poder estar bien consigo mismo trae muchas ventajas. Ya decían, conócete a ti mismo y conocerás al mundo. Tiene mucho de cierto, porque al conocerte a ti, al saber cómo reaccionas, cuáles son tus pensamientos, tus perspectivas, al hacer contacto con otra persona, ya tienes en cuenta todo esto. Primera, todo el trabajo que a ti te ha costado para llegar a este punto, podríamos decir, de equilibrio, ya tienes en mente todo este recorrido y sabes que la otra persona que tienes enfrente está pasando por lo mismo o pasó por lo mismo o puedes identificar que va en camino. Entonces, al encontrarte contigo te da todo este poder de información. Y vaya, desde la empatía, desde resiliencia, desde el poder apoyar a otros, eso es muy útil, porque aun cuando somos seres sociales y en nuestro grupo no logramos tener esta unicidad o no esta comprensión del grupo, no podemos salir adelante. Se entorpece el camino de los demás, pero si yo soy consciente de mi propio trabajo, de quién soy, de qué estoy haciendo, puedo contribuir después a la ayuda de la otra persona, de mi equipo. Y con eso, todos juntos, llegar lejos. Exacto. Hacernos conscientes de nuestras fortalezas y de nuestras debilidades es quizá también uno de los objetivos de este taller. que comenzará el próximo 8 de mayo. Esperanza, platícanos a quién está dirigido, quiénes pueden inscribirse, cuántas sesiones se estarán dando y cómo se estarán llevando a cabo estas sesiones. ¿Cuál es la dinámica? Tenemos desarrolladas cinco sesiones, tal vez podría parecer un número pequeñito, pero como son temas muy específicos desde el duelo, autoestima, crear un propósito que estamos haciendo en este momento, pensamos que es suficiente. No es un taller terapéutico, aunque tiene a veces efectos terapéuticos. El punto es guiar, dar estas herramientas y que tú descubras que tienes esas herramientas, solo que están dormiditas o por toda esta situación que está ahorita bombardeándonos, no las reconocemos. Incluso dentro de nuestras propias experiencias o historias, podemos rescatar ese aprendizaje. Entonces, va dirigido a jóvenes adultos a partir de 18 años. son dos horas, va a ser de, cada sesión es de dos horas y son los días sábados, a partir de las 10 de la mañana. Nos encanta el horario matutino, bueno, en este tipo de sesiones, porque pensamos que como la ducha matutina, temprano, te haces y tienes energía para todo el día o tienes tiempo para digerir todos esos procesos que se llevan a cabo y al final quizá llegar a cama y decir, wow, es verdad, o es verdad, yo tenía esto o yo lo tengo o yo poseo o yo soy. Entonces, también por eso elegimos este horario con el colegio de San Ildefonso. Y bueno, esa es la invitación todos los sábados a partir del 5 de mayo, del 8 de mayo, perdón, los estamos esperando con total. Ahí está la invitación. Esperanza, solamente tienen ustedes como tres líneas de trabajo que dos ya no las mencionabas, que es el autoconocimiento y el autocuidado y está un tercer punto que son los cierres emocionales. ¿Por qué no nos pones un poquito en contexto de qué es exactamente para qué nos involucremos y pues si nos interesa nos inscribamos en este taller? Claro, al principio hablaba de la pérdida, de la pérdida de empleo, pérdida de dinero, pérdida de amigos, pérdida de seres queridos y entonces dejamos todo abierto. No nos damos cuenta que estamos también viviendo un duelo con todo esto. Así que proponemos que con en el orden de las sesiones ir dando ir cultivando el terreno para poder llegar a una despedida. No una despedida violenta o brusca, sino que la misma persona pueda darle nombre a esta pérdida y pueda decir adiós, incluso pueda decir gracias y continuar. Porque si mantenemos la herida abierta o en esta situación de pérdida, nuestra energía se escapa, nuestros pensamientos siguen ahí involucrados, no sé, poco saludables sin darnos esa oportunidad que tiene todos los problemas en la vida de crecimiento. así que por eso tenemos planeado o pensado esta cuestión del cierre emocional que claro que hay que tener en cuenta que todo duelo es diferente, todo duelo es, lleva un tiempo distinto, sin embargo si tiene uno las herramientas y sabe cómo llevar a cabo este tipo de cierres o este tipo de confrontaciones, en el momento en el cual ya está lista la persona, ya tiene todo listo, lo puede llevar a cabo de una mejor manera. Es lo que conocemos comúnmente como el cierre de ciclos que en los términos de psicología y de salud mental y emocional pues tiene que ver con todos estos temas que ya nos platicabas autocuidado, autoconocimiento, apegos, duelos, autoestima que debemos desarrollar, reconocer en nosotros mismos y si los tenemos por ahí escondidos pues de lo que se trata es de trabajarlos y reaprenderlos para aplicarlos en nuestro beneficio y además en beneficio de la sociedad en la que nos encontramos. Psicóloga Esperanza Hernández Sánchez, terapeuta de jóvenes adultos en temas de salud emocional y responsable de este taller pues muchísimas gracias por estos minutos está ahí abierta la invitación para todos aquellos que quieran inscribirse al taller del antiguo colegio de San El Defonso. Mucho éxito y pues muy buenas tardes Esperanza. Muchas gracias Rosa hasta luego bonita tarde. Gracias igualmente buenas tardes recuerden que todos los datos se encuentran en la página del colegio de San El Defonso es un cupo limitado y las inscripciones están abiertas para iniciar el próximo 8 de mayo. Y bueno tenemos más información como todo lo dune ya está lista Anel con Sileo no me encierro y bueno se acerca la fiesta del libro y la rosa y precisamente de esto nos habla en la siguiente cápsula vamos a escucharla. Hola bienvenidos a este espacio para la literatura y el fomento a la lectura pues estamos a unos días de la fiesta del libro y la rosa desde 1995 la UNESCO declaró el 23 de abril como el día internacional del libro y los derechos de autor en el aniversario luctuoso de Miguel de Cervantes Shakespeare y el inca Garcilaso de la Vega coincidiendo con la celebración catalana de San Jordi cuenta la leyenda que un dragón asolaba el antiguo reino para contener sus ataques el pueblo sacrificaba a una persona cada día para que se alimentara pero llegó el día en que fue elegida la hija del rey y cuando iba a ser devorada por el dragón un valiente caballero llamado Jorge se interpuso y lo combatió hasta matarlo con su lanza de su sangre derramada nació un rosal del cual el caballero cortó una rosa que entregó a la princesa y así nace la tradición de la fiesta del libro y la rosa en la que se acostumbra regalar rosas rojas y desde luego libros la UNAM celebra así ese día al libro a la lectura y a las y los lectores ¿quién va a estar con nosotros en esta gran fiesta? pues Beatrice Alemania de Italia Piedad Bonetti Pilar Quintana de Colombia Gabriela Cabezón Cámara de Argentina Ann Carson de Canadá Lina Meruane y Raúl Zurita de Chile José Luis Peixoto de Portugal Ixni Quiruegas Verónica Murguía y Enrique Serna de México ellos nos van a compartir sus reflexiones sobre el tema de las ciudades y los espacios en pandemia y veremos una pieza de video mostrando la ciudad universitaria en el contexto de la pandemia donde sus habitantes se han invisibilizado también vamos a tener un rally muy divertido de ciudades invisibles y otras cosas fantásticas solo hay que seguir las pistas que se van a dar en el marco de la fiesta hay premios para los ganadores visitemos entonces la página de la fiesta para consultar el programa ahí mismo nos podemos registrar para el rally y la fiesta la vamos a poder seguir aquí por TV UNAM o en diferentes canales de YouTube y de Facebook así que nos vemos en la fiesta y nos vemos también el próximo lunes si leo no me encierro nos vemos en la fiesta el próximo viernes 23 de abril y antes para darles más detalles de este encuentro literario que como ya nos dice Anel celebra al libro la lectura y por supuesto a los lectores y todos los involucrados en este mágico proceso y con esto terminamos un programa más de la UNAM Responde les recuerdo que seguimos leyendo todas sus dudas y sus comentarios a través de nuestras redes sociales y los números de WhatsApp sigamos haciendo juntos este programa gracias también a todos quienes hacen posible esta transmisión día con día y nos encontramos aquí mañana a las dos y media de la tarde por TV UNAM adiós y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo